ay que linda mire como han llegado las parejas mira como se agarraron tanto asi papi papi porque teniste coger casco levantatelo levantatelo ay no sugar como que una vaca te ha pasado la lengua ahí se nos quedaron viendo ah los policias ahi estan en casco no viste cuando entramos nooo yo es lo mas inteligente para que vea jajaja y vos crees que de eso te va a salvar no vio como se sentaba ahi cuando venia atras y el dia realizado ay que lindo voy a contar una pasada cuando estaba así yo tenia como unos 14 o 15 años ahi estaba vivo jugaba pelota el papá de margo la cancha estaba arriba de donde esta la cazuna aquella cuando iba la guardia y le digo yo a los que estaban chileando ahi viene la guardia pero la guardia en ese tiempo olvide de ser el puro demonio era agarrandolo a uno y yo agarre un garrote pero el casco de ellos era así y se lo pegó y le pegó agarre un garrote y le pegó y le pegó había un piñal para allá y todos salimos de carrera la guardia estuvo agarrada donde quiera y le estuviera contando si yo no creo pero lo que pero pero chelito usted que sabe más así como de cosas de moto carro y toda la cosa usted cree que una dejan pasar eso si lo dejan pasar pero la voluntad pero hay unos casos que si son para motos ayuno y también el material es otro pero de dios y ahorita si ya están ahí si está cargando pues pero no trajiste en el auditorio estaba cargándose yo le digo los bichos que yo le he visto que él para cruzarse la vía de la otra deja la moto de la orilla y se meten al centro de la vía si viene carro allá tiene la moto neutro la agarra ahí en carrera es una precaución ante todo yo le he visto como ellos venían un carro ya les pegaba por venir como que eran locos y y y y y y y y y porque le gusta salir y no respetar las leyes pues y 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 ¿Quién se va a sumar primero? Yo. Buenas, Don Bernardo. Venimos lisiados otra vez de guerra. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el Bernardo? Que solo quieren apagar todos los de 4K? Dale pues, vamos. Vamos a ver llorar acá. Vamos a ver este. Vamos a ver. Lo mismo, lo mismo venimos ustedes. Queremos que le truenen todos los huesos. ¿Para qué la va? Para este. Cuéntame su camisa. Como cuando estás enamorada. Fue la de mamones. Vaya mire. Me duele menos que otra vez, ¿verdad? Pero de aquí adelante siempre me duele cuando hago algunos movimientos, ¿no? Todos los movimientos. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué rico siente. Qué rico siente. Así como... Un espaco. Un espaco. ¿Pero sientes rico de bueno o de dolor? De bueno o de la cara, pues de bueno. Ya me fue un nudo. Un poquito. Es que duele. Se siente como algo muy pesado. Amiga que el día así se fue hasta que me lo hizo llegar hasta abajo el pie. ¿Qué? 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 ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya no lo escuchamos. Se quedó así como sin aire cuando los niños le pegaban antes. No. 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 Falta. 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 Se lo llevaron. Porque a veces duele cuando va el dedo así para abajo. ¿Qué pasa llevando los nudos que tiene uno? No sé. ¿De qué son los nudos? Son mal amarrados. Es que no los amarras bien. Por eso. Ahorita aprovechaba a ver qué anda aquí. ¿De qué fina tanto dura en el cuaco? Sí. ¿Por qué está cruzado por allá? No. 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 No, no. 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 She's inside blood at once. No, no, no. No, no. No lo tienes��. No lo voy a decir porque no... es que yo le digo yo que ponga que puede explicar que lo cual es mi problema la mente hoy sí me quedo las manos, hoy sí voy a andar el dolor que tenía, mira ya nada imagínate que le decís y después voy a notar de abajo no, pero es que hoy estuvo mejor la azobada las otras veces me ha hecho llegar lo que tengo aquí pero no me ha azobado todo lo que me ha azobado siempre soba yo no tengo nada azobado pero el cuerpo me duele ya que está dándole ahí, dele a todo escúchame por favor que tenga un estrés ah que rico ah que rico y si me hace así a mi también, yo también quiero terminar todo a 20 horas yo me puedo acusar ahí y me puede azobar todo el cuerpo me hizo hasta había al otro lado los nudos espérense que tengo ahí elito pero es que ahí no se le mira no se le mira miren ya sé por qué le lo leí ahí fue el garrotazo que le dio la clase es cierto no es mentira el garrotazo que le dio la clase es que se hacen también de eso oye lo que dice el enano 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 dice el enano que el hielo pone erizo como es el fruto ciego suyo dice el enano que el hielo pone erizo vaya pero ya se le quitó vaya pero ya se le quitó vaya pero ya se le quitó next ya le gustó ya le gustó la cara de venga diciendo ojalá que le hiciera de aquí después le va a ver que más abajo le va doliando y le va doliando poco a poco va y 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 que magia la que usted tiene y 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 aprovechen avenado me ha dejado me ha dejado como nuevo a mí sí o sea que puede ser así es que el estrés para los que vos querás papá quien sabe quien sabe que el estrés de que se hace mucha presión entonces mucho trabajo mucho mucho ajá pero son pero son nuditos que se hacen aquí verdad pero no de qué los tendones son los tendones son porque antes si parecía a eso y yo como el mando seguido me hace eso y se siente como que uno anda así aunque no vuelva así y uno tiene que andar moviendo las cabezas y yo estaba equivocado dije yo quizás tengo enfermos los pulmones aquí me dolía todo y era el lunes y 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 ya siente la diferencia de lo que siente uno el estrés siente la diferencia de lo que siente uno el estrés y y y y y y y y